Este es el templo de Santo Toribio Viespo de Astorga en el municipio de Papalotla, Estado de México. Estamos observando la fachada que da al poniente y como usted puede apreciar es una fachada sobria, una fachada sencilla, pero dentro de este templo se encuentra el arte barroco neoclásico único en su tipo en esta región texcocana. Veremos a continuación la construcción de algo popularmente llamado el monte. El monte es una construcción en madera delante del retablo mayor que se utiliza para las festividades de Semana Santa. En este caso en Viernes de Dolores está la Virgen de los Dolores y como pueden ustedes notar el retablo tiene varios elementos característicos, ceras, avena, tiene también naranjas. Este es el retablo rescatado porque lo habían pintado, había perdido sus características de mármol y muchas otras. Este es el retablo de la sangre de Cristo, es precioso. Tenemos también la figura ahora que movieron los santos, donde está la figura del Sagrado Corazón de Jesús, casi a nuestro alcance. Fuera de la planta y la sacristía se encuentra un salón o varios salones de usos múltiples. En uno de ellos se encuentra este Cristo que ya no tiene cabellera y que está muy deteriorado. Le dieron una pintada a su cuerpo y a la sangre. Ahí se puede notar lo grotesco, con lo cual lo trataron de restaurar, aunque de muy mala forma. Después del claustro se encuentran las escaleras para acceder al coro. Esto, si ustedes lo notan, es la única parte, parece ser, de la iglesia que no fue retirado su aplanado original. Como ustedes pueden ver, no está plomo. Existen, pues, es el original, es el de arena con baba de nopal. Y la puerta, que también consideramos es original, nos da el acceso al coro de la iglesia. Este coro fue restaurado en su piso, pero como podemos apreciar, también han ocurrido, pues, con el uso y la falta de mantenimiento. Ahí al fondo se nota, pues, la falla en el piso. Por esa puerta se accede a las escaleras para subir a la torre. Esta es una perspectiva del templo visto desde el coro. Este templo necesita, pues, una restauración. Vean ustedes la magnificencia de sus retablos de arte neoclásico. Al fondo, a la izquierda, se veía también uno barroco, totalmente en colores dorados. Ahí estamos viendo el acercamiento a Santo Toribio y al monte, que caracteriza esta festividad de Semana Santa. Como podemos apreciar, la bóveda está en malas condiciones por la lluvia y los factores del tiempo. Se necesita, pues, reconstruir a fondo.